Hola Acuario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Acuario, crecimiento en cuanto a dinero. Va a haber una oportunidad muy interesante que dentro de todo vas a tener que tomar con prudencia porque si bien es cierto tiene unas posibilidades inmejorables a futuro quizá sea algo que dure poco tiempo, entonces prepárate para eso. En el plan afectivo sentimental, el hombre de Acuario esta semana hombre Acuario, has decepcionado a la persona que está a tu lado no has sabido llevar la relación de la mejor manera y la verdad es que lo único que quedaría es una salida digna. Mujer de Acuario esta semana, plano afectivo sentimental La mujer de Acuario va a tener un punto débil que su pareja detectará y esto es algo que podría ser de alguna forma utilizado más adelante trata de no mostrar estas debilidades para evitarte un problema mayor Muchísimas gracias 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 Gracias